Gracias por continuar con nosotros en este programa y habíamos tocado el tema del emprendimiento y lo que tiene que ver con cómo hacer que estos emprendimientos sean reales, no fracasen en el primer intento y que puedan de alguna forma generar empleo. Por ello tenemos la suerte de contar con la presencia en estos momentos del ingeniero José Andrés Zurita Durán. Él es el director ejecutivo de la Corporación para el Emprendimiento e Innovación del Ecuador que se conoce también como AEI. Bienvenido a este programa. Andrés, cuéntenos qué objetivo tiene esta organización. Bueno, primero muchas gracias y felicitaciones por el espacio para apoyar a los emprendedores del país. Nosotros somos una red de 80 entidades conformadas por las principales empresas privadas del país, por universidades y por entidades del sector público. ¿Qué buscamos? Buscamos que Ecuador sea uno de los tres países más atractivos para emprender e innovar en la región. Y cada uno de los miembros de la red, desde su rol, me refiero a bancos, me refiero a cadenas de retail, me refiero a universidades, buscan alcanzar ese propósito haciendo lo que usualmente saben hacer. Es decir, las cadenas de retail comprando y vendiendo, los bancos prestando. Pero dándole un espacio especial a los emprendedores. Exactamente. A los nuevos productos en el mercado. Exactamente. Dándole esa preferencia y ese trato diferente a alguien que está arrancando, alguien que necesita durante los primeros cinco años un apoyo especial y no un trato regular. Y lo más importante que nosotros vemos para apoyar es que sean productos innovadores. Es decir, si es que va a entrar alguien nuevo al mercado, que tenga algo de innovación para que sea diferente, para que ayude a abrir el mercado y no compita con algo que ya existe. Claro. Ahora, esto de lo nuevo es tan relativo, ¿no? Porque indudablemente el tiempo hace que las cosas inmediatamente como que pasen. Algo que un día es nuevo, una novedad, al día siguiente ya no lo es. ¿Cómo lo van definiendo y qué áreas les interesan más, por ejemplo, a las cadenas de retail? Porque uno pensaría en los supermercados, les interesan las merbeladas o cosas así. Pero dígame usted, ¿cómo está el espacio, el ambiente y qué cosas usted aconsejaría o no aconsejaría a los emprendedores, dada su experiencia? Lo primero, ¿cómo sabemos o cómo los que nos escuchan, los emprendedores, saben si algo es innovador o no? Y hay una receta facilita que son como tres pasos para hacerlo. Primero, vayan a una tienda. Y vean las perchas, ¿cómo está? ¿Qué hay? Exactamente. Y vean lo que hay. Si no hay, entonces seguramente va a haber algo de innovación. Lo segundo, si sí hay y lo pueden hacer muy barato. O mejor. O mejor. Pero primero, muy barato es innovación en el proceso. La innovación en el proceso es cuando uno encuentra un sistema de distribución que le sale más barato, encontró la manera de acortarse un paso, algún insumo mejorado. Materia prima nacional, por ejemplo, que le puede salir más barata, ¿no? Exactamente. Entonces, si uno logra hacerlo mucho más barato que lo que está un producto bueno en la percha, es una segunda muestra. Y lo tercero, tenemos dentro de las categorías que estamos buscando unos doce desafíos globales. Recomiendo a los que nos escuchen que entren a la página AEI.es, que es nuestra página web. Ya, que es la página de usted. AEI.es. AEI.es, donde están los doce desafíos del mundo. Y ahí están temas como hambre, movilidad, energía, etcétera, que lo que hacen es, nos van guiando a dónde están las necesidades de un billón de personas. Y las oportunidades que pueden aparecer allí. Exactamente. Por ejemplo, yo le había dicho que aconseja, usted nos ha aconsejado algunas cosas. ¿Qué nos recomendaría en cuanto a productos en saturación en los últimos tiempos y cómo hacer que efectivamente esos emprendimientos sean exitosos? ¿En qué se recomienda, por ejemplo, productos muy bajos en azúcar, productos para deportistas, algo súper específico? O sea, todo lo que sea saludable tiene buen mercado. Viene la tendencia fuerte de lo saludable, lo bajo en azúcar, lo bajo en grasas. ¿Qué cosas también estamos buscando? Todo lo que tenga productos ecuatorianos endémicos o que sea de muy fácil obtención en el Ecuador que no exista en afuera. Por ejemplo, la guayusa. Productos con derivados de guayusa es algo que se está buscando. ¿Qué no se está buscando? Lo primero que se le ocurre a uno cuando voy a emprender, quiero hacer camisetas o quiero hacer mermeladas. Eso ya está saturado. Sí. O el café procesado básico. Y la respuesta es muy fácil. A los emprendedores, a los innovadores, vayan a cualquier carrera del té, párense. O jabones, por ejemplo, es la otra que nos llega a todos los días. Otra que todo el tiempo la gente está queriendo hacer jabones, mermeladas y camisetas. Uno párese frente a la percha y va a encontrar, pero decenas, por no decir, centenas de opciones. Entonces, no es que la AI o los aleos no les quieren ayudar, sino que intentar buscar algo diferente. No va a haber un buen resultado, entonces más bien es vayan, vean lo que no hay y que sea algo innovador y ahí sí con gusto les podemos ayudar. Ahora, Andrés, ¿qué experiencias exitosas ha tenido a lo largo? No sé cuántos años tiene la AI. La red tiene cuatro años desde que existe, ha trabajado con más de dos mil emprendedores. Solo el año anterior trabajamos con doscientos cincuenta y seis de los cuales se generaron o a través de estos emprendedores más de quinientos puestos de empleo, vendieron tres millones de dólares, recibieron casi cinco millones de dólares de inversión por parte de la red. Y en este ejercicio tenemos varios casos en los cuales varios aliados se juntan para apoyar a un emprendedor. Tenemos algunos casos para mencionar, por ejemplo, Cuestionaries. Me gustaría, ya. Es un sistema de, un sistema en línea, Cuestionaries.com lo pueden encontrar, que lo que hace es prepara a los estudiantes para el acceso a las pruebas de educación superior. Ya, eso no es algo que se va a ver en la percha, ¿no es cierto? Claro. Pero eso tiene relación más bien con el conocimiento. Es uno de esos desafíos globales que decía, ¿no? Que es el acceso a la mejor educación. Ya, entonces preparar a los estudiantes para el acceso a la universidad. Sí, y lo interesante de este emprendimiento es que comenzó hace tres años con nosotros, con uno de nuestros aliados como idea. No sé, no sé si están familiarizados, pero cuando se va a entrar a las universidades se les prepara para un examen y ahora está en debate si la periodista del tema. Entonces lo que hizo este emprendedor es que encontró esa necesidad y dijo, para acceder a buena educación tienen que dar bien ese examen, ¿qué tal si yo me encargo de prepararlos? Y lo que hizo es primero un bootcamp que tenemos, un miembro de la red de la AI tiene el bootcamp, trabajó en este bootcamp, terminó, recibió algo de inversión por otro miembro de la red, Fundación Crucial, el primero fue Edes. O sea, creyeron en la propuesta, ¿no? Sí, primero una idea. Y hay que tratar de conseguir un inversionista también y eso facilita a ustedes, acceso a inversionistas. Exactamente. Entonces alguien que viene a una idea, lo primero es, hizo este bootcamp y ya la plasmó en un plan de negocios y modelo de negocios. Luego necesitan algo de recursos para poder ponerla en marcha y probarla, porque todavía estaba en papel. Entró Fundación Crisfei y le dio algo de recursos. Luego a través de otros miembros de la red comenzó a entrar a universidad, previo a las universidades, con alianzas con universidades, comenzó a crecer y recibió los fondos de inversión, que es miembro de la red Startups and Ventures, Club de Inversionistas Ángeles. Recibió un monto importante de inversión, comenzó a crecer y ahora acaba de comprar una empresa en Colombia, que es su par en Colombia para crecer. Relativa a lo mismo. O sea, que no solamente creció en el Ecuador, sino salió fuera del país. Este es un proceso de expansión regional. Bueno, y rapidísimo, ¿no? Sí, porque este desafío de la mejor... De la educación está presente en todo lado. Está en el mundo. Entonces, eso en tecnología, la AI también apoya este tipo de emprendimientos tecnológicos. Esto es un emprendimiento que hace tres años uno decía, oye, ¿cómo te vas a meter a hacer esto? Y funcionó, era innovador en su momento, ahora ya hay algunos otros que lo hacen. Luego tenemos emprendimientos en agroindustria, y por ejemplo tenemos uno que lo puede encontrar ya en Quito, en Guayaquil, muy pronto en Cuenca, que se llama Tipití. Son unas tienditas que usted encuentra aquí en el jardín, en Guayaquil, en el San Marino, de té. Sí. De té. De té. Y este es un emprendedor que lo que hace, está desarrollando la industria del té en el Ecuador, usando productos ecuatorianos. Es verdad que usa también insumos de afuera, pero hace meses ecuatorianos. La mayor parte es ecuatoriano. La mayor parte. Y tiene en su modelo de negocio dos líneas. Estas tiendas de té, que son muy diferentes, y también tiene los productos que está vendiendo ya en varios lugares, pero también en cadenas de retail, Supremax, Fivecas, etc. Entonces, ¿qué pasó con este emprendedor? Era algo muy parecido. Arrancó con una idea. Siguió a través de nuestros aliados procesos para formarla. Y en este caso fue una suerte, llamémoslo así. Estaba un inversionista sentado en el pitch final del emprendedor, lo vio y realizó una inversión muy importante en el emprendimiento y esta expansión nacional que comento. La característica, el perfil del emprendedor, un emprendedor con capacidad de trabajar en equipo, que buscaba oportunidades, que tiene una alta capacidad de escuchar de por dónde vinieron las recomendaciones. Y algo que no existía, si a uno le preguntaban hace unos años, oye, ¿será que se puede hacer un español o un jambal desde té? Decían, no, no sé si es posible. Pues él lo está logrando. Y le está resultando bien. Y está pensando en la región. Ahora, Andrés, esto suena lindísimo, pero ¿cómo llega a ustedes? Porque una cosa es decir, sí, estos son los casos de éxito, y otra, ¿cómo ustedes escogen a estos emprendedores, a quienes les van a hacer un seguimiento y les van a proponer los apoyos? Varias opciones. La primera opción es, si es que se acercan a cualquiera de los miembros de la red, voy a mencionar algunos de al azar, en Quito con Quito, la Agencia de Desarrollo del Municipio de Quito, Fundación Crisfe, que ya mencioné, Muyu de la Fundación Crisfe, desde la UTPL, en Loja, la UTPL, en Cuenca puede ser Coral, Hipermercados, puede ser Graiman, en Guayaquilín. Se acerca a alguno de ellos, con su idea, con su idea. Y si el miembro de la E dice, oye, si eres innovador, y además de ayudarte, te vamos a hacer que la red te ayude, es la primera puerta de acceso. Ya. De nuevo, la característica. O sea, necesita un padrino, de alguna forma. Sí, porque estamos hablando así. Porque hace de filtro. Y el aliado lo que dice es, oye, yo como aliado, digo, este es un buen emprendedor, que yo voy a apostar, entonces la red también va a apostar. Ejemplo, digamos que alguien quiere ser proveedor de Supermax, César Carl Supermax, le dice, quiero ser tu proveedor. Y el gerente comercial le dice, me gusta el producto, nos ha pasado, está lindísimo, pero no estás listo. Entonces, regresa a la red y dice, a red, yo lo voy a comprar. Pero necesito que el emprendedor esté listo. Que cumpla ciertos requisitos. Y la parte legal, ¿les ayudan también ustedes? Diseñadores, tenemos miembros de la red, hay agencias de diseño, hay abogados. Se haga un seguimiento a las personas, ¿no? Al ser a la persona. Entonces, la AI ayuda de manera integral. Pero esa es la primera entrada. Se llena el formulario en AI.es. Para entrar, hay que de nuevo ser innovador o solucionando uno de esos 12 desafíos del mundo. O responder una de las necesidades de mercado. En la página de la AI está, ¿qué necesita el mercado? Tenemos frutas, voy a decir algo que puede sonar hasta chistoso, pero sandías cuadradas. Entre varios productos. ¿Alguien le interesa sandías cuadradas? A mí no, porque para mí la sandía tiene que ser ovalada, así redondita, máximo, ¿no? La característica. ¿Pero por qué a alguien le interesa sandías cuadradas? Porque los pallets en donde se entregan los productos en cualquier cadena de supermercados son cuadrados. Como la sandía redonda se golpea y ocupa y deja espacio libre, lo que hace más caro el traslado, la sandía cuadrada se ubica mejor por lo que llega más rápido. ¿Y ya está vendiéndose sandías cuadradas? No, esos son los desafíos que estamos buscando. Eso están buscando. Sí. Entonces el emprendedor entra a la página de la AI. Pueden ser sandías o melones también, pues, ¿no? Ahí hay varias opciones. Claro. Hay cerca de 80 productos que estamos buscando. Entonces la primera opción... Y es cuestión de ponerles en molde en cuanto están empezando a crecer en el campo mismo, ¿no? Exactamente. Claro, porque es igual que... Sí. Claro, cualquier producto de eso. Es sencillo en YouTube, uno encuentra la guía de cómo hacerlo. Entonces la opción es vayan, vean los desafíos. la una es acercarse a alguno de los miembros de la red. La otra, de todas formas es bueno visitar la página porque allí veremos quiénes son los miembros de la red. Exactamente. La otra es llenar un formulario, pero ustedes hacen también eventos como booths. Sí, luego tenemos otras actividades y dentro de esas actividades son actividades como de encuentro con el emprendedor para ayudarle a desarrollar ciertas competencias. Entonces tenemos algo que se llama la red de mentores de ahí. Está conformada por los fundadores de las empresas o expresidentes de las empresas más importantes del país. Entonces acabamos de tener una con el presidente de la Asociación Nacional de Alimentos y Bebidas, Cristian Wally, en la que explicó a dónde van las tendencias de alimentos. Esas dos son otras opciones que invitamos a los emprendedores que nos escuchan, estén atentos en las redes sociales. A las convocatorias que ustedes hacen. Sí, hacemos mentorías, hacemos talleres, los miembros de la red son muy activos. Conquito tiene un programa que es único en el mundo, es de las Naciones Unidas, es un programa que funciona en todo lado, es del Empretec, eso lo recomiendo. Que es buenísimo. Andrés, queremos agradecerle muchísimo por haber estado con nosotros, realmente nos ha orientado sobre todo a los emprendedores de cómo acceder a fuentes de financiamiento, a guías y a tener un emprendimiento exitoso. Gracias Andrés y con ustedes regresamos luego de una pausa.